Hoy conoceremos a Miguel Restrepo, un joven colombiano que ha hecho de Suiza su segundo hogar. No se pierdan este episodio lleno de risas, anécdotas y consejos valiosos para todos aquellos que sueñan con vivir en el extranjero. En fin, prepárense para inspirarse e iniciemos la conversa. Chicos, sean todos y cada uno bienvenidos otra vez a un nuevo video. Hoy quiero hablar con alguien de Suiza y aquí no quiero confundirme esta vez con Suecia, Suiza, nada de eso. Esto es Suiza, así que vamos a conocer cómo es vivir en este país que para muchos es un sueño. Y la verdad lo es porque se puede ganar muy bien según lo que yo he escuchado. De hecho, en este canal, en este mismo podcast, hemos hablado con Agustín, que es un conocido o un amigo que vive también en Berna, Suiza. Así que hoy vamos a hablar con un colombiano que se encuentra allá, está estudiando. Quiero que me cuentes un poco de ti. Preséntate y comencemos de una vez. Vale, bueno, primero que todo, buenos días. Yo me llamo Miguel. Soy, bueno, como usted ya lo ha dicho, soy colombiano, específicamente en la ciudad de Medellín. Tengo 20 años. Voy a hacer tres años de estar viviendo en Ginebra, Suiza. Y nada, me dedico a estudiar y hacer deporte. Es lo principal. Bueno, tres años en Ginebra, imagínate. ¿Qué te motivó a irte de Colombia y digamos que buscar Suiza? Bueno, realmente desde un principio, mi pensado, mi objetivo principal no era Suiza. Yo estaba enfocado en ir a Canadá. Pero bueno, la vida no me abrió el camino completamente para ir a Canadá y se me abrieron las puertas para venir acá a Suiza. Fue por temas de que, bueno, siempre toda mi vida quise irme a Colombia. Amo mi país, lo adoro, pero bueno, la situación es diferente y siempre quise irme a aprender otro idioma, conocer otra cultura, conocer personas completamente diferentes. Y bueno, todo eso me llevó a estar acá. Nunca no me interesó de pronto hacer una carrera en mi país, sino que quería conocer otros horizontes y bueno, acá estoy. Y eso es sumamente importante. De hecho, en este mismo canal hay un video con un conocido también que es de Canadá y hablamos de cómo era todo ese proceso. En tu caso, Miguel, ¿cómo fue que hiciste para entonces llegar a Suiza? ¿Qué cosas te dijeron como que este es el lugar en el que yo tengo que estar y por qué no Canadá? Bueno, realmente creo que es como lo que todo el mundo al momento de irse a su país hace y es el hecho de ponerse a buscar videos, sea en YouTube, en TikTok, donde sea. El hecho de ponerse a buscar videos y buscar información sobre tal país, no importa, siempre va a llamar mucho la atención. Al momento que empecé a ver el tema escolar aquí, el tema de la seguridad, muchas cosas, los paisajes de este país son hermosos, las calles, todo. Son cosas que, bueno, tarde o temprano te van a llamar la atención y te van a dar ganas de viajar y de conocer más. Entonces, en este momento dije, dejo de un lado mi objetivo de Canadá y decido ir a Suiza. Y, bueno, las cosas porque yo llegué conociendo personas acá, una persona, y, bueno, esa persona me explicó un poco también cómo se movía la situación acá, cómo era todo acá. Y dije, bueno, ¿por qué no intentar? No está de más probar y ver qué me tiene el futuro aquí. Muchos plantean quizás Suiza como un imposible para un latino, como que no podría, digamos, que alcanzarlo o llegar a ser lo que tú estás haciendo. Por eso, digamos que es parte de este video. Yo quiero que me digas, en este caso, primero que nada, una vez que tú llegaste allí, ¿cómo haces con el tema del idioma? Es decir, ¿qué idioma manejas? Porque allí se hablan varios. No es solo inglés, tengo entendido, así que cuéntame. Se hablan, bueno, aquí en este país se hablan cuatro idiomas oficiales, cuatro idiomas oficiales. Es cierto que aquí usted encuentra español, albanés, se encuentra portugués, de todos los idiomas, porque no solo Ginebra, Suiza en general es una mezcla de culturas increíbles. Entonces, es algo que, bueno, yo nunca me imaginé de pronto estar viviendo de esta manera. Pero el hecho, por ejemplo, cuando yo llegué, yo estoy en una ciudad que, bueno, si no saben si hablas francés, yo llegué y yo no, claramente no hablaba una sola palabra de francés. Entonces, es cierto que, bueno, al hecho, el momento que yo estuve en Colombia, tuve ciertas clases de inglés, aprendí un poco de inglés allá en Colombia, y bueno, fue como el idioma que me ayudó a desenvolverme cuando yo llegué a este país, en el aeropuerto, en una tienda, en donde sea. Mismo en la escuela, cuando recién entré, me ayudó a desenvolverme, pero bueno, poco a poco se va aprendiendo. Tuve mucha suerte que, al momento que yo empecé mi primer año de estudio acá, en mi clase no había nadie que hablara español. Entonces, o yo estoy obligado a hablar en inglés, o estoy obligado a hablar en francés. Entonces, sí, por el lado del idioma, siento que fue algo que me motivó bastante, porque, bueno, es una lengua que no pensé aprender cuando estaba más pequeño, porque siempre, no sé, la gente tiene en su mente el inglés, pero el francés nunca dije, bueno, va a ser una lengua que voy a hablar, pero al final, bueno, terminé aprendiéndola. Y creo que es un miedo que tienen muchos latinos, bueno, mucha gente, al momento de ir a un país, por ejemplo, bueno, en este caso Suiza, que como tú dices, que lo ven como algo imposible, yo digo que claramente no. Obviamente da miedo, no tengo lo de negar, es algo que impacta, pero no es imposible, no es imposible, y en este caso el tema del idioma, sí que menos. Entonces, no, simplemente es cuestión de enfocarse y perseguir lo que uno quiere y seguir sus sueños. Con respecto ahora, a conseguir por lo menos ya trabajo sería otro tema, pero antes de ello, quiero hablar de otro, digamos que el temita que la gente siempre dice, es que el frío, muchos paisajes bonitos y todo, pero nieve demasiado, ¿cómo hago? Es decir, ¿cómo tú te adaptaste a esa realidad? Bueno, creo que, bueno, en mi opinión personal, personalmente lo que me sucedió a mí es, no sé si has visto las típicas películas estadounidenses de los niños en la nieve, feliz, bueno, es algo que pronto yo al momento, en el primer momento que conocí la nieve, lo vi así, ¿me entiendes? Claramente para las personas que nacieron acá, que viven acá hace muchos años, ya está muy naturalizado, ya está muy naturalizado, pero bueno, a mí personalmente el frío me encanta, a mí el frío me gusta bastante, lo disfruto mucho, los, sí de por sí, Suiza tiene paisajes muy bonitos, con nieve es aún más bonito, claramente hay momentos donde la nieve puede llegar a ser un poco molesta en temas de transporte, en temas del mismo vestimenta, pero bueno, no es nada que no se pueda, no se pueda solucionar con buenas chaquetas, buenos pantalones y buenos zapatos para este tema. ¿Tiende a ser costoso por lo menos estos implementos allá? Porque he visto que por lo menos en tema de comida es un poco más costoso, pero en cuanto a los implementos, no sé, tú te llevaste algo por lo menos de Colombia y eso quizás no te sirvió. No, cuando, bueno, no me sirvió en el sentido de que cuando yo vine por primera vez a Suiza, llegué en verano, llegué y todavía estaba haciendo calor, entonces claro, la ropa que yo traje de Colombia me servía para estar acá, cuando al cabo de dos, tres meses se empezó a llegar el frío, ahí sí tuve que empezar a, claramente hay vestimientos aquí que pueden costar miles de francos para el invierno, pero también hay lugares donde a uno le regalan la misma gente de aquí, hay gente que es muy calurosa con uno y le regalan ropa, también hay tiendas baratas donde uno puede conseguir su ropa, el Facebook aquí para comprar y vender se ve demasiado, entonces bueno, como que por ese lado no tuve muchos problemas por el tema del frío, y bueno, acá todo está lleno de calefacción, entonces claro, es más fácil entre comillas. Claro, la calefacción ayuda un poquito a llevarlo más ligero, pero también entonces el transporte, porque cuanto al transporte, digamos que qué precio tiene, en Madrid por lo menos y también en Lisboa, incluso en Copenhague, hay una tarjetita que tú pagas mensual, allí cómo te manejas con el tema del transporte, es costoso, vale la pena, ¿cómo es? Bueno, sí viene a ser un poco costoso, en el hecho de que, bueno, yo por ser menor de 25 años, tengo una rebaja que es que yo solamente pago 45 francos mensual, y por ejemplo mi madre, bueno, ella es mayor de 25 años y ella paga 70 al mes, entonces sí es prácticamente lo mismo, y sí es lo mismo, es esta tarjetita, es prácticamente, bueno, es una tarjetita de acá de Suiza, y bueno, acá al momento, bueno, en Ginebra, y bueno, en Suiza en general, usted al momento de subirse al transporte público no va a haber absolutamente nadie que le pida su carta, o es decir, he visto que en Francia y en España muchas veces uno se sube al bus y el conductor te pide o te pide que pases tu tarjetita por un, bueno, el aparato y te lee, te cobra tu pasaje, acá no, acá te puedes subir y te puedes entrar tranquilamente, si no has pagado, el conductor no se va a enterar, si no has pagado, la gente no se va a enterar, claro, si en el momento acá hay personas que le dicen, bueno, los controladores se suben y te piden tu billete y no lo tienes, bueno, multa, si no tienes la tarjeta en las máquinas de las paradas, puedes comprar tu ticket que una hora te cuesta 3 francos, para menores de 16 años, si no estoy mal, cuesta 2 francos, y para el día te cuesta 8 francos, entonces supongo que es accesible, un poco accesible, pero sigue siendo un poco caro la verdad. Es decir, 8 francos por el día. Exacto, por el día. Vale, ¿y cuánto gana una persona? Bueno, depende, depende mucho, tengo entendido, tal vez me equivoque, tengo entendido que el salario mínimo acá está entre los 4.000, 5.500 francos al mes, bueno, de igual forma, el transporte aquí es muy utilizado, es demasiado, demasiado utilizado, entonces supongo que muchas veces la gente ve más fácil utilizar el transporte público que de pronto tener un vehículo propio, por temas de gastos, temas de movilidad en la ciudad, porque bueno, ahí está entendido que Ginebra no es una ciudad grande, entonces, de igual forma, sale mucho más barato porque el transporte público aquí se puede pagar anual también, y es una reducción de unos 200 francos, se puede decir, pero claramente hay gente que no se puede pagar de inmediato 300 y tantos francos que puede valer para un joven de 25 años, de menos de 25 años, que pagar 45 al mes, que de pronto le puede quedar mucho más fácil encontrarlos en un momento del día. Y el costo de vida, por lo menos en lo que tú has visto con respecto al supermercado, yo lo que he visto es que por lo menos no hay casi inflación, eso es lo que yo he notado. Ahora, tú que estás allá, ¿qué puedes decir con respecto a esto? ¿Si es costoso a la vida? Sí, sí, muy costoso, demasiado costoso, lo dicen los latinos, lo dicen los mismos europeos, los mismos suizos lo dicen, de hecho, ayer estuve en un debate, y bueno, mismos suizos hablan de este tema, hablan de lo caro que puede ser la comida, más que todo la carne, la carne es bastante cara, pero creo yo que para el salario que se puede llegar a ganar acá, para la manera de vida que se puede llegar a tener acá, sigue siendo accesible, ¿me entiendes? Claramente hay mucha gente aquí que prefiere, por ejemplo, yo vivo a 20 minutos de Francia, y hay mucha gente que prefiere pasar a Francia, y claramente las compras pueden reducir en 100, 150, pero bueno, hay ciertos riesgos por temas de peso, y bueno, cosas así. Pero a mí personalmente me parece que es caro, pero se puede comprar. Sí, hay posibilidades, y con respecto al arriendo. Bueno, aquí el tema de la vivienda es bastante complicado, porque bueno, para alquilar un apartamento te piden bastantes cosas, muchas veces te piden hasta una persona de garante, y bueno, sí me parece un poco elevado el precio, depende mucho de la zona también donde usted esté, porque la zona central claramente siempre va a ser mucho más caro, pero si vemos ya por los bordes de la ciudad, las afueras de la ciudad, viene siendo un precio bastante regulado, se puede decir. Pero hay lugares donde usted puede llegar a pagar 3.000 francos por un apartamento pequeño, pero con esos 3.000 francos a media hora en la ciudad, bueno, media hora en el centro de la ciudad, puede tener un apartamento con cuatro cuartos, y ya está genial. Sí, puede haber una pequeña variación con respecto a los precios, dependiendo de cuál lejos esté del centro, por así decirlo, pero también así la persona va a tener que pagar un tanto más de transporte. Pues, el transporte creería yo que pronto, bueno, si tiene pronto un vehículo propio, claro, el tema de gasolina, y bueno, todo ese tipo de cosas, sí, pero siento que el cantón en general, el cantón de Ginebra, está muy bien conectado por temas de transporte, demasiado, porque están tranvías, hay buses, están los trenes grandes, entonces, una parte que, por ejemplo, en coche te puede demorar media hora en un tren, puedes ir en 20 minutos, y el transporte, vayas, no sé, a una hora de aquí de la ciudad que siga cubriendo el cantón de Ginebra, no te va a costar más o menos que lo que ya pagaste. Si pagaste mensual, puedes ir a una hora del centro de la ciudad, o puedes ir a cinco minutos del centro de la ciudad, no va a cambiar absolutamente nada el precio. Ya, pero entonces, igual, digamos que ahí se va equiparando, y digamos que alcanza para ahorrar. Exacto, claro, al menos sirve para algo. Tú estás de estudiante, me habías comentado, y qué estás estudiando, y es decir, cómo ves este tema del estudio, si es totalmente en inglés, si es en francés, cuéntame. Bueno, yo estoy estudiando comercio, yo, en el, donde yo estudio, veo tres idiomas, veo lo que es italiano, que es segunda lengua nacional, porque acá tienes francés obligado e inglés, después te dan una segunda lengua nacional, que puedes elegir entre italiano o alemán. Lo que pasa, el caso, al momento de usted elegir alemán, usted debe tener ciertas bases, ¿me entiende? Si usted no tiene las bases, es difícil que te dejen entrar a estudiar alemán, porque, bueno, es un poco bastante complicado el alemán. Y, pues, bueno, está el italiano, que, por ejemplo, para las personas que venimos, que venimos de la lengua del latín, bueno, se nos puede hacer un poquito más fácil, por decirlo así. Entonces, yo en el estudio veo lo que es inglés, francés e italiano. Bueno, perfecto. Es decir, pero, con respecto ya al tema de educación, y quiero adentrarme un tanto más en ello, es si es barato, es público, ¿cómo es este sistema? Pues, mira, yo estoy estudiando una carrera bastante buena, a mí me gusta mucho lo que estoy estudiando, y te puedo decir que lo que lo llevo estudiando, sí he pagado 100 francos, es mucho. Yo, en el estudio, no tengo, no pago absolutamente nada, no pago ni por semestre, ni mensual, no pago nada. Nada más hay una factura que llega cada seis meses, bueno, semestrial, que son 50, 60 francos, y es simplemente para colaborar con el tema de papeles, de cosas que nos han dado allá, libros y cosas así. Claramente hay momentos donde uno, al iniciar el año, debe comprar libros y cosas así, pero muchas veces si las personas no tienen la manera de hacerlo, la misma escuela te los da, ¿entiendes? Entonces, siento que no es caro. Digamos que hay como un tipo de beca para esas personas que no pudieran, en ese caso, pagar esos montos, que igual son montos pequeños. Exacto, sí, es prácticamente una ayuda, al momento de que uno necesita una ayuda, por ejemplo, para comprar los libros, y los libros te cuestan 300 francos, vas, hablas con el asistente de cada escuela, cada clase tiene un asistente, te entrega un formulario, llenas tu formulario de cuánto recibe, un ejemplo, tu madre, tu padre, cuánto ganas tú personalmente, cuánto pagas de ardiendo, cuánto pagas de esto, lo otro, lo llenas, hacen cálculos, y te dicen, vale, si tus libros te valen 300 francos, y vemos que, un ejemplo, tu madre gana bien, te vamos a ayudar con 150, pero si vemos que el salario de tus padres es un poquito muy alto, te lo pagamos completamente. Entonces, no hay ningún problema con eso. Me parece una muy buena iniciativa de este país. Perfecto, es decir, porque también se cobran muchos impuestos cuando trabaja, y digamos que tienen esa devolución, por así decirlo, con respecto a ayudando en los estudios. Sí, sí, sí. Acá hay una, aquí hay algo que se llama el ABS, que lo pagan claramente las personas que trabajan declaradas, y esas personas pagan cierto dinero al Estado, que si viene siendo un impuesto, pero este impuesto se utiliza para, por ejemplo, cuando esa persona se salga a su pensión, va a recibir su dinero, o se le da a las personas que van detrás, las personas que lo necesitan. Si, por ejemplo, en el tema de lo del COVID, con estas cosas se le ayudaba a las personas. Entonces, es como, doy, pero recibo a la vez también. Y en cuanto a impuestos, ¿qué sabes con respecto a ese tema? Decía, ¿es bastante lo que se cobra? ¿Has visto algún tipo de descuento en salario? ¿Cómo es? Bueno, sí, tengo entendido. Acá el tema de los impuestos es también un poquito pesado, pero varía mucho de lo que usted gana. Porque claramente, un ejemplo, si usted gana dos mil, no puede pagar mil trescientos de impuestos, porque no le va a dar a usted para vivir. Pero, sí, tengo entendido que en el tema de los impuestos, y eso depende mucho de su salario. Depende demasiado. Ya parte de los impuestos y todo eso, que claramente son obligatorios, hay un montón de aseguranzas por descubrir y por pagar. Entonces, como que siempre te están sacando plata de algún lado, de una forma legal, de una forma escarada, pero legal. Entiendo, sí, por la cantidad te refieres. Pero, también hay otro tema, que es el tema de seguros. El tema de seguros de salud. Siempre he escuchado que hay que tener como un seguro, ya que la salud no es gratuita. Exacto. Por ejemplo, aquí el tema de tener un seguro de salud es obligatorio. Es prácticamente, sin eso usted no puede estar acá, claramente. Y, bueno, es lo mismo. Usted al momento de ir al hospital, usted en su carta, bueno, usted muestra su carta, esa es mi aseguranza, con esto, esto me lo reembolsan, esto tengo que pagar yo, todos son tasas siempre, pero sí, acá en este país, en general, se pagan seguros por absolutamente todo. Por ejemplo, en la casa, uno tiene que pagar un seguro antirrobos, un seguro antincendios, un seguro anti esto, un seguro anti otro, entonces, siempre hay que estar pagando un seguro, siempre. Correcto. Y has entrado ya al sistema de salud, es decir, a los hospitales, has usado el servicio, y si lo has usado, ¿cómo has ido? Yo, personalmente, no he ido mucho, la verdad. Mi mamá sí ha ido, me parece que la salud acá es bastante buena, me parece que es todo muy organizado, bueno, en general, este país tiene todo muy, muy bien organizado, todo muy bien controlado. Es cierto que, claro, bueno, como todo en este país, en esta ciudad, viene siendo un poquito caro, por ejemplo, las personas que no tienen la manera de pagarlo, en los hospitales, hay de igual forma asistentes sociales que te pueden colaborar con el monto de tu factura, con medicamentos, con todo este tipo de cosas, pero a mí, personalmente, me parece que, que bien claramente le dan prioridad, mucha prioridad a la gente que está ahí más que más lo necesita. Entonces, acá, tenga seguro o no tenga seguro, no te van a dejar morir, pero bueno, a veces te puede salir más o menos caro. Perfecto. Hablamos entonces ya y tocamos de una serie de cantidad de puntos con respecto a dinero que son, digamos, que lo que a muchas personas más les interesa. Tanto como a mí me interesa que le den like a este video, se suscriban al canal y sigan viendo muchos más videos, incluso exploren en el playlist, porque van a conseguir muchos más lugares a donde podrían migrar y en muchas más entrevistas. Ahora, entremos en más temas, porque creo, quiero que sería muy importante para muchos conocer, por lo menos, qué te piden siendo latino para poder emigrar. En tu caso, ¿cómo fue? No sé si, si te acuerdas o tienes algún dato de ello, porque ya tienes tres años allá. Sí, bueno, a mí personalmente para salir de Colombia no me pedían visa, no me pedían absolutamente nada. Sé que hay algunos países de Latinoamérica que les piden, no sé con certeza de cuáles son, pero en mi caso, en mi caso, el tema de entrar a Suiza fue extremadamente fácil, la verdad. En el tema, la gente que viene como turista simplemente tiene que mostrar el dinero que va a gastar acá, el hotel que tiene, o hay una cosa aquí también que se llama carta de invitación, que es una carta donde están los datos de alguien que vive acá que dice que se va a encargar de ti por un mes, dos meses en tiempo que te vayas a quedar, que va a pagar tus cosas, va a estar pendiente de ti y ya está. Pero el tema de la migración, el tema de papeleo y eso me pareció algo bastante fácil, el tema de entrar así y ya el momento de entrar acá, ya por temas laborales de mi madre, bueno, ya es una cosa completamente diferente, el tema de tener su carta, el tema de los impuestos, ya todo esto viene un poco de la mano. Claro, porque en este caso lo que tú me quieres decir es que por lo menos ella tramitó, es decir, tu madre tramitó toda la parte de documentación, ¿no? Y entonces digamos que hizo como una reunificación familiar, seguramente. Exacto. Ya. Es decir, en ese caso, es decir, a ella le solicitaron algo, pero ella pidió, es decir, ella solicitó trabajo previamente desde Colombia. No, desde aquí mismo. Pero llegó como turista. Exacto. Ya. Es decir, solo para poder profundizar y tener mucho más claro, es decir, ¿lo hizo por tema de asilo o lo hizo de alguna otra manera? No, por temas laborales. Por temas laborales, netamente. Por temas laborales, exacto. Es decir, que si hay una forma por lo menos de hacerlo, es decir, a nivel laboral poder ir allá y poder sacar documentación y quedarse legal. Claro, es que no, como te dije a un principio, no es algo imposible. Claramente, siempre va a haber alguien que a ti te dice, no, ven, y a los dos meses te van a dar papeles, a los dos meses vas a ser millonario. Pues así, siempre va a estar el que te dice, no, es así, así ya está. Ahí claramente hay muchas opciones, claramente todo depende de la persona, todo depende de la situación personal de la persona. Hay unas personas que se vienen desde Colombia directamente para estudiar con un intercambio. Hay gente que, como tú has dicho, consigue un trabajo desde Colombia y se viene para acá. por temas de amor, de bodas y cosas así, pero claro, no es algo imposible, no es algo que uno diga, no, voy a trabajar ya 15 años y no voy a conseguir nada. En algún momento te va a salir algo como de la suerte y la muerte de nadie se salva. Simplemente es cuestión de esperar y encaminarse de bien. Ya, genial. Eso sí me llamó la atención, ¿sabes? Porque siempre había escuchado que no se podía, entonces me quedé como que con la sorpresa porque de verdad yo no sabía esto que me estabas contando. Sí, las dificultades, yo sé que por lo menos si tú tienes nacionalidad europea puedes ir y buscas trabajo y una vez vas sacando primero, previo a ello, tienes que declarar a la policía que llegaste, dónde que llegaste y toda la cosa. A la población. Exacto. Y luego entonces vas, consigues trabajo y toda esta cosa. En el caso de los que son europeos, no sabía que podía haber alguna posibilidad en el caso para latinos. Por eso me dijeron. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en el tema laboral debes de cumplir ciertas horas declaradas, ¿me entiendes? Ciertas horas que tú dices entre, acá pueden ser entre 80 y las sino las directamente. También depende mucho del empleador que tengas porque claramente a ti te puede tener un empleador declarándote horas pero no te puede hacer sea un permiso o sea lo que sea, ¿me entiendes? Pero hay empleadores que dicen, vale, muestra un dossier a la populación de acá, quiero esta persona en mi trabajo, yo me encargo de esto, lo otro, si esta persona tiene tantas horas declaradas, ya está claramente y obviamente es muchísimo más fácil para las personas europeas el hecho de llegar a un con un estatus legal aquí en Suiza. También depende mucho de cada cantón porque no sé si de pronto has visto o has escuchado cada cantón aquí es prácticamente un país diferente. A mí personalmente me parece un país diferente aunque esté, claro, esté bajo las reglas de toda una nación, me parece que todo es muy diferente porque tengo amistades que viven en otro cantón y bueno, dicen, no, esto no es así pero aquí sí se puede hacer así. Entonces, claro, todo depende mucho de donde usted esté, del patrón con el que usted esté, de sus horas declaradas y bueno, de que usted tenga todo en regla claramente. ¿Y conseguir trabajo? Es decir, ¿lo estás trabajando? ¿Y cómo hiciste entonces para conseguirlo? ¿Es difícil? ¿Hay alguna página en donde uno puede buscar? ¿Qué recomiendas? Ya, pues acá hay muchas, 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 muchas páginas, más que todo en aplicaciones donde usted tiene que entregar su CV, usted crea su, como si su hoja de vida, su currículum, pone hecho esto, otro tintín y se publica, se publica y ya de pronto, no sé si usted es bueno en contabilidad y hay alguien que necesita que le haga la contabilidad, lo puede contactar o usted es bueno cuidando niños, hay alguien que necesita que le cuide un niño, lo puede contactar. Ya por el tema de las aplicaciones, claramente es mucho más regulado, mucho más diferente, pero también con contactos, aquí mismo se puede, se puede encontrar y todo muchas veces por temas de estudio, hay una cosa que se llama aprendizaje dual, que es al momento de usted estar estudiando, también puede ir trabajando a la vez y ya después esa empresa puede quedarse con usted, hay muchas opciones, pero claro, depende y personalmente, en mi caso, mi madre no habla mucho francés, lo habla, pero no a una manera perfecta, como lo pueden decir acá y ella aún así tiene trabajos, entonces no, que no creo, no quiero que piensen que el idioma puede llegar a ser un obstáculo al 100%, claramente puede ser una piedrita en el zapato, pero no puede, o sea, no te va a cerrar las puertas por completo. De verdad, muy interesante, es decir, que se pueda conseguir el trabajo independientemente entonces del idioma que hables, ciertamente va a haber quizás menos vacantes si obviamente no hablas en el idioma local, pero vas a poder conseguir, porque tengo entendido que allá, de hecho, hay demasiados vacantes, siempre están en búsqueda, Sí, acá, acá, bueno, siempre, siempre hay, hay mucho movimiento en el tema laboral, hay mucho, mucho movimiento, claro, todo depende y bueno, me parece desde mi perspectiva que todo depende del tiempo, porque por ejemplo acá en verano sobra mucho trabajo, en verano usted sale al lago y usted ve restaurantes ya abiertos, en cambio en el invierno es más cerrado todo, menos, menos caluroso porque la gente no le gusta tanto salir, la gente sale, bueno, sus trabajos fijos en empresas y cosas así, pero por ejemplo en el verano, si por ejemplo para mí que soy un estudiante que no tengo el 100% disponible para trabajar, yo en un verano me puedo conseguir un trabajo de todo el verano, acá se le dice, bueno, trabajos de verano, sea, no sé, limpiando una casa, una piscina, en un restaurante, mesero, cosas así, o mismo a los fines de semana, pero ya si quiere un trabajo al 100%, bueno, ya es un proceso diferente, pero sí, siempre buscan gente. Y el tema con respecto a la integración, digamos que los latinos ya con los suizos, ¿has sentido algún tipo de discriminación, xenofobia o algo? Bueno, creo que a pesar de que he visto y he escuchado historias, personalmente es algo que a mí no me ha pasado como tal, claramente no falta el típico que te tire un comentario, que te diga una palabra, que te haga una indirecta, cosas así, pero no como tal de las historias que he escuchado, que bueno, ya puede ser un poco pesado, pero uno entiende, uno entiende porque bueno, hay personas aquí que un ejemplo, si vienen tres colombianos y hacen algo malo y al saber que yo soy colombiano me van a tachar a mí como a esas personas, ¿me entiendes? Pero yo personalmente, bueno, cosas que han pasado, que hay personas que me mencionan a bueno, a Pablo Escobar, a personas que bueno, que han hecho de las suyas en el mundo y que bueno, que son de origen colombiano, entonces, sí, pero como tal, no así fuerte que he dicho que he sufrido discriminación, acá creo yo que el pueblo suizo, la gente suiza, los europeos ya están muy, ven muy normal, naturalizaron mucho el hecho de ver latinos, de ver asiáticos, porque no solo nos pasa a los latinos, nos pasa a todo el mundo, a toda la gente que de pronto no viene de esos lugares, creo que ya lo ven muy normal el hecho de que bueno, ya aquí hasta una persona que trae en la política puede ser de origen africano, de origen asiático y bueno, ya lo ven muy normal, entonces, por ese lado, lo veo muy tranquilo. Es decir, que has logrado integrarte, digamos que, a la comunidad, pero en este momento, por lo menos, hablemos de ese momento en específico en el que tú llegaste a Suiza. Es decir, ¿cómo te sentiste ese primer año? ¿Sientes que en ese momento extrañaste Colombia, extrañaste, digamos, lo que dejaste? ¿Te fue fácil adaptarte? A mí, personalmente, se me hizo bastante fácil adaptarme, en diferencia, por ejemplo, de mi madre y otros amigos que me han contado que ha sido un poquito más complicado. Claramente, creo que como toda persona que está fuera de su país, de su comunidad, extraña cosas, extraña comida, extraña familia, de amistades, pero también siento que yo desde mi parte lo vi de un punto un poco diferente porque era algo que yo quería, ¿me entiendes? Es algo que yo me visionaba desde que estaba más pequeño, entonces sabía a lo que me iba a enfrentar. Sabía que yo iba a venir y no iba a tener las mismas amistades, el mismo idioma, la misma comida. Claro, es un poco muy diferente porque al momento de que uno llega, uno empieza a ver vidas completamente diferentes. Entonces, claro, yo desde mi punto de vista al principio intenté relacionarme más con latinos, más con la gente como de mi esquinita para decir, vale, estoy como en el círculo donde estoy, pero ya poco a poco uno empieza a abrirse más, abrir más la mente, a conocer ya gente de otros lugares, gente de aquí mismo que bueno, que te pueden ir enseñando cosas y también es un poco, es interesante, es muy importante aprender cosas nuevas y saber que lo que a mí en mi país se me puede hacer muy normal, muy fácil, aquí la gente le puede sorprender o viceversa. Entonces, yo personalmente se me hizo fácil la pasión en tema del clima, del transporte, todo me parece mucho mejor. Perfecto, seguramente también para por lo menos en el momento de la llegada tuviste que por lo menos en el caso de tu familia tener una buena cantidad ahorrada, ya que siendo un país costoso llegar no suele ser así de simple, sino que tienes que tener una cantidad, un capital como tal, es decir, en este momento más o menos viendo la situación como está allí, ¿qué cantidad crees que sería la correcta por lo menos para una persona llegar? Considerando obviamente que vas a arrendar, que vas a durar el primer tiempo en búsqueda de empleo y todo esto. ¿Hay alguna idea más o menos de algún monto? Pues, de hecho, bueno, de hecho esa es una pregunta que me hacen bastante, pero no me gusta dar un monto en específico porque no quiero de pronto poner a la gente en la situación en la que yo estuve. ¿Me entiendes? A lo que yo me refiero es yo llegué con la suerte que alguien pudo recibirme en su casa mientras yo encontraba un piso, mientras yo encontraba un lugar donde vivir, pero hay gente que no tiene esta posibilidad, ¿me entiendes? Hay gente que tiene que llegar y vivir en un cuarto alquilado, en un hotel mismo, en muchos lugares, pero yo en franco diría porque, bueno, normalmente se viene con una, se viene previsionado con tres meses antes, tres meses de decir, vale, esos tres meses mientras consigo trabajo, consigo casa, esto, lo otro, vivo con esto que he guardado, vivo con estos ahorros, yo podría decidir que entre unos siete, quince mil francos que te puedan atillar la mano, si puedes llegar a más, claramente, mucho mejor, pero todo depende de cada persona, ¿me entiendes? Yo diría que cada persona tendría que analizar eso y, bueno, si tienen alguien que los pueda aconsejar acá o algo así, pues está genial, pero siempre es mejor, nunca, nunca vengan con un monto que si un ejemplo, yo digo ahora siete mil y que la persona al día mañana viene con siete mil, no haga eso, si yo digo siete mil y puede traer veinte mil, puede traer diez mil, quince mil, porque claramente es mejor tener de más a que te junte. Claro, y también no llegar, digamos que ajustado a un lugar nuevo donde no tienes un techo, si no tienes una seguridad de que también vas a estar percibiendo algo y ese algo puede ayudarte, pero en este caso no estaría sumando, si por eso siempre como que el monto inicial, digamos que hay que tomarlo con precaución. Otro tema que voy a tocar y que tú hablaste también es el de la integración con respecto a otras culturas, es decir, has estado con personas que digamos son portugueses o que son españoles, si has conocido n cantidad de personas, ¿cómo te has sentido en ese proceso de integración y en un país tan multicultural como lo es este? Yo personalmente me gusta bastante porque el hecho de conocer una persona de otro país no me obliga, pero yo me siento en la obligación de aprender lo más mínimo que pueda o lo que más pueda de esa lengua. Te pongo un ejemplo, cuando yo llegué, yo no tenía en mi clase alguien que hablara español, las únicas personas que se acercaban a mi idioma eran brasileñas, pero me juntaba con muchos albaneses, por lo tanto yo puedo llegar a decir ciertas cosas en albanés, puedo llegar a decir ciertas cosas en portugués, en inglés, hasta en ruso puedo llegar a decir, por ejemplo, te digo ahora en mi clase hay españoles, hay rusos, hay ucranianos, hay albaneses, hay de África, hay de todo el mundo, hay asiáticos, o sea, es una locura el hecho de llegar y empezar a conocer tanto, entonces creo que, por ejemplo, para mí alguien que me gusta tanto abrirme a las culturas, tanto conocer las creencias de las otras personas, las cosas que le gustan a las otras personas, siento que es algo que siempre se va a disfrutar, claramente hay momentos donde puede ser un poco pesado porque hay culturas que son simplemente entre ellas, son simplemente culturas que se cierran entre ellas, pero también se puede ver acá como hay países que su cultura es estar solo entre ellos, pero al llegar acá ven la cantidad de culturas aquí, la cantidad de personas que hay, que empiezan a abrirse, entonces claro, se empieza a ver esa diferencia, se empieza a ver ese cambio, entonces siento que aparte de simplemente adaptarse, puede ser un aprendizaje para las personas también, en mi caso ha sido un aprendizaje. De verdad, qué bueno, yo de verdad también digo eso con respecto a Dinamarca, es decir, se puede ver todo el tipo de personas en sí, de todo tipo de cultura y uno mismo en el trabajo encuentra muchos latinos y digamos que encuentra quizás otras personas ya de otras nacionalidades, ya sea árabe, africano o ya sea también asiático y uno de verdad se sorprende porque puede estar todo el mundo compartiendo y compartiendo en diversos idiomas, escucha que tal persona te habla en español, el otro te está hablando en portugués y eso pasa. Yo lo encuentro genial aquí. Es genial eso. Sí, es algo que se disfruta mucho, es algo que yo veo, por ejemplo, yo estuve un tiempo en España y era como siempre todo el mundo en su español y así, pero acá lo que toca es decir, yo me siento en la mesa al almuerzo y de este lado escucho filipino, de este lado escucho japonés, de este lado escucho inglés, de este lado escucho miles de lenguas y claro, siempre es algo que te llama la atención, lleves el tiempo que lleves y es algo que siempre te llama la atención. Por ejemplo, una cosa también que la gente puede conocer mucho más es en tu cuenta de TikTok donde he visto que publican generalmente videos de tu día a día en Ginebra. Cuéntame un poco qué pueden conseguir en esa página de TikTok. Vale, bueno, en mi TikTok pueden encontrar absolutamente todo, pueden encontrar curiosidades de Suiza, pueden encontrar hasta videos de fútbol, video de todo. Ahora últimamente quiero enfocarme más en hacer un proyecto en el que estoy trabajando, que quiero enfocarme ya en un solo tema, que bueno, he visto que el tema de Suiza le interesa a bastantes personas y he visto que me hacen muchas preguntas, claramente hay preguntas que yo puedo responder y claramente hay preguntas que yo le puedo responder. Entonces, este tipo de preguntas, este tipo de dudas que las personas tienen de cosas que quieren descubrir, que quieren conocer, quisiera enfocarme más en eso y empezar a subir un contenido más diferente, un contenido más específico de una cosa, pero en mi cuenta pueden ver videos de TikTok, de experiencias que me han pasado acá, de lugares donde he ido y ya próximamente si tengo la oportunidad de, no sé, de abrir un canal en YouTube, de abrir otra cuenta y subir cosas más específicas, pues ahí lo van a encontrar. Genial. ¿Me podías decir cuál es ese robo del canal de TikTok? Claro, es MiguelRestrepo11. Igual acá va a quedar en la parte de la pantalla y va a quedar también en la descripción para que lo puedan ver y puedan irlo a seguir. Ahora, culminando, quiero que me digas particularmente los consejos que tú le darías a alguien que está emigrando para que no cometa quizás los mismos errores que se ha cometido quizás en tu familia al momento de llegar. Algo que tú digas, mira, de verdad hubiera sido mejor hacer esto o esto. ¿Qué les recomiendas? Yo les recomiendo a las personas primeramente que si es algo que en verdad quieren, que si es algo que en verdad les llama la atención, que les apasiona, que lo hagan. Que no se bloqueen por idioma, por temas de dinero. Son cosas que se pueden conseguir, que se pueden alcanzar, se pueden lograr, tengan la edad que tengan. Y que no, simplemente claramente hay que ver el tema de al momento de uno conocer nuevas personas, no entregar mucha confianza porque he vivido cosas y he visto cosas aquí que bueno, que hay gente que termina aprovechándose las personas. He visto cuentas en TikTok que le cobran a las personas por dar un consejo y bueno, me parece algo feo. Entonces, nada, simplemente que si es algo que les apasiona, les gusta y tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan porque estas oportunidades de viajar a Suisse a cualquier país así, no se presentan dos veces en la vida. Entonces, es algo que claro, si les digo, pueden hacerlo, háganle, como decimos en Colombia, de cabeza y sin casco, claramente con ciertas restricciones, claramente con precauciones porque la idea no es venir y sufrir, la idea es venir y buscar lo que tanto se quiere, lo que tanto se ha soñado y por lo que se va a luchar. Entonces, simplemente si tienen este sueño de venir acá, nada, que lo hagan y que se enfoquen y que vayan para adelante, que no se pongan obstáculos mentales porque lo que muchas veces uno hace es, no, y si me pongo esto, no, y si no tengo esto, no, y es que no hago esto, no, son obstáculos que simplemente te van a frenar, a frenar, a frenar y después más adelante te vas a arrepentir. Entonces, nada, que lo hagan. Lo bueno es que tú tienes por lo menos ya una, estás dentro de los 20 y digamos que es una edad joven para entonces, digamos que comenzar, es decir, tienes mucha trayectoria todavía para seguir avanzando, no solo en el canal de TikTok, sino también en el tema ya de tus estudios, si vas a tener muchos más frutos porque los estás haciendo a muy buen tiempo, si estás estudiando, estás echándole ganas y eso es parte de lo que puede ser entonces lo que tú puedes obtener a futuro. De verdad, te deseo todo lo mejor y ya con esto entonces despedimos, de verdad, muchas gracias por compartir tu experiencia y de verdad, ustedes chicos van a conseguir mucho más sobre Suecia y sobre mucho sobre Suiza y sobre mucho otros más lugares. Yo siempre me confundo con Suecia y Suiza. Es normal, suele suceder, Suecia es mucho. El caso es que van a conseguir igual de Suecia también hay, hay como cuatro videos que ya estuve por allá en Estocolmo, así que señores, nos vemos en un próximo video en un nuevo podcast. Bye, bye. Bye.